¿Qué? Pasa ¡Gentesilla! ¿Cómo están? Hay que hacer una dinámica El cual consiste en dejar su comentario Pero no cualquier comentario Tiene que ser algo que se dirán a ustedes mismos este 2018 Es como si tú del 2017 te dijera A ti mismo del 2018 Oye, te voy a hacer más ejercicio Y pues eso No olviden suscribirse y seguirnos en Instagram Los cuales estarán La descripción Próxima se despide la cerillita Y una disculpa si no hable como siempre Pero la verdad Estoy un poquito mala de la garganta Esto ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y aunque haya sido corto